hola 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 qué tal como encontréis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien aunque no se encuentra bien el e3 yo creo que es muy malo para la industria de los videojuegos lo que ha ocurrido con este evento porque ya cada compañía va a hacer lo que le dé la gana y nunca va a tener que rendir verdaderas cuentas lo que son los usuarios no va a haber esa reunión no va a haber esa fiesta sí que es cierto que durante principios de junio indudablemente va a haber muchas compañías que van a enseñar diversas cosas y también es cierto que a las compañías hoy en día ya no les gusta tener que cenirse bueno pues a ciertas reglas las que pueden perder mucho de los lanzamientos no sobre todo cuando hay comparativas lo que no quieren las compañías que haya comparativa entre una y otra y salir perdiendo son muy claramente lo supo sony en el 2018 que le salió en tres catastrófico para sobre todo la gente que estaba allí reunida que se tuvieron que cambiar varias veces de lugar a nadie le gustó de los de la prensa que acudieron de los que acudieron y ahí sony dijo adiós para siempre a lo que es el e3 bueno microsoft hacía su propio evento paralelo en su propio evento intentó exactamente igual por el trick house y todas estas cosas sony en la que lleva sin hacer mucho tiempo nada paralelo al e3 se ha llevado muchísimo tiempo sin hacer un playstation showcase los stay of play que está sacando son bastante decepcionantes lo último en decir adiós al e3 fueron sega y tencent y ahí es cuando ha dicho a tres bueno pues mira lo cancelamos ya directamente lo cancelamos no no muy mala noticia para mí fin a una era el e3 2023 se cancela de forma oficial aquí ya no por ninguna vicisitud mundial estos son los motivos detrás de una triste decisión un correo de la organización ha revelado la cancelación del evento se confirma la mala noticia que se venía anunciando desde hace varios días el e3 2023 ha sido cancelado y deja atrás de sí un mar de reflexión entre los usuarios la prensa y la editora de videojuegos sobre cómo anunciar sus proyectos las que se han bajado del barco durante estos días han sido sega tencent las principales luego volver digital bueno microsoft nintendo ya estaban de antes y ubisoft por todo ello la cuenta oficial del e3 en twitter ha informado que el e3 ha sido cancelado para mí una auténtica lástima es la verdad ya sabéis que el e3 tenía mucho de circo indudablemente y que había eventos que eran realmente aburridos pero eso formaba parte bueno de la crítica es decir a ver además de en cuanto a contenido que estén bien que hagan unos buenos eventos que hagan una buena presentación y no va a ser posible el medio de higiene lo anunciado primero esta misma tarde ha señalado que ya se han enviado correo electrónico a los miembros de la organización para en forma de esta decisión sigue siendo un evento y una marca muy caridad en relación a la realidad de este ganas de salud de motivos de pérdida de interés fuerza e impacto sí muchísima gente se ha bajado el carro simplemente no ha reunido el internet necesario para ejecutarlo de una manera que mostrase el tamaño la fuerza y el impacto de nuestra industria prácticamente todos se han bajado del tren quedan excepcionalmente mal el papel de los ojos derretidos del joff keeley que como una sabandija enseguida ha visto el cadáver caliente y dice bueno pues ya está summer game fest aquí el anuncio nosotros sí que lo vamos a hacer para el 8 de junio aquí lo pone con el cadáver del e3 aún caliente joff keeley aprovecha para recordar la fecha y la hora del summer game fest de una forma poco elegante es un oportunista y en fin es una persona bastante bastante desagradable aquí vemos lo que ha puesto aquí en respuesta al e3 a la cancelación del e3 en respuesta directa en twitter han puesto este moji este moji dice tío macho de verdad de verdad por dios es que son me hay gente muy desagradable muy desagradable comunicado oficial de la esa por la cancelación del e3 para aquellos que se comprometieron con el e3 2023 sentimos no poder ofrecer el espectáculo que se merecen y que han tenido pocas compañías que van a participar ahí así que pero bueno lo del ojo derretido es realmente realmente desagradable la summer game fest suelen ser un bodrio suelen ser bastante aburridos el ojo derretido intenta darle como mucho bombo pero nunca resultan ser nada al final el e3 era el xbox showcase estaba también ahí de cesda se presentaban muchísimos videojuegos y bueno nintendo lo que hace en vez de centrarse en una fecha como es junio que sí que lo hace xbox sobre todo nintendo pues lanzan mucho nintendo direct a lo largo del año no no es lo mismo no es exactamente lo mismo es una lástima porque la anterior cancelación del e3 por todo esto que ha ocurrido de los pinchazos y todas qué creéis que os diga que creéis que os diga fue muy malo para la industria porque no había apenas información y sobre la nueva xbox la equivo series pero sobre todo por parte de sony no había información sobre la playstation 5 está muy al final y todas las compañías se aprovecharon de esa situación los usuarios estaban perdidos decían bueno aquí alguien va a anunciar algo o qué está pasando aquí y esas son las consecuencias directas de la cancelación del e3 es curioso que la feria principal del videojuego en europa que es la gamescom no se haya cancelado la gamescom sí que van prácticamente todas las compañías también es curioso que no se haya cancelado tokyo game show tokyo game show siempre ha habido siempre ha habido muchas ganas hay muchas japonesadas pero de vez en cuando oye hay alguna novedad y ahí fue donde nos enteramos de que el desestranding tenía aquella jugabilidad tan sumamente peculiar a mí me da tristeza pero bueno yo sé perfectamente cuando murió el e3 el e3 murió pues cuando ya no había azafatas cuando quitaron a la azafatas dios sepa por qué supongo que por los complejos que ahora tiene esta maldita sociedad pero bueno en fin que se le va a hacer son cosas bastante bastante lastimosas los nuevos eventos que están que está habiendo el summer game fest es un desastre interés cero no me gusta nada saber que inces lo siento mucho nada lo que es el trick house de nintendo pues muy bien porque generalmente se centran en un videojuego así más ampliamente otro año por ejemplo nos ha traído el metro y 3 estaba muy bien a mí siempre me ha gustado siempre me ha gustado las presentaciones de nintendo siempre muestran mucho contenido hay gente que muchas veces se decepciona pero a mí siempre me encanta encanta cada vez que hay un nintendo direct o un mini nintendo direct o lo que sea también por las fechas de junio y directamente lo del xbox showcase con mucha diferencia el mayor evento del año con mucha diferencia hay 500.000 videojuegos la mayoría van a salir en el green pass se le ocurran muchísimo lo que son las presentaciones claro lo único es que lo hace xbox pero no hay ninguna otra compañía que esté mínimamente a la altura o sea devolver digital por ejemplo más que hacer un buen evento lo que hacen ya es un teatrillo ya lo que hacen es algo realmente grotesco son malos actores haciendo el chorra como si fuese una especie de función de instituto de la eso que yo la verdad es que no le encuentro la gracia pero bueno y si el año pasado por ejemplo pusieron muy pocos juegos es una lástima a mí me encantaría que sega hiciese un evento gordo cada año la propia sega que se lo currase que lo hiciesen bien también es cierto que hombre todas las compañías no tienen el dinero de microsoft los ojos se puede permitir hacer esos mega eventos la compañía más rica con diferencia la crítica está claramente en sony porque que son y se supone que es la que más beneficios tiene a lo largo del año y luego sin embargo pues no está haciendo buenas buenas presentaciones no está mostrando demasiada información y bueno el último stage of play fue un desastre cuando va a haber el próximo playstation showcase también es cierto que el último el último fue el último playstation showcase fue cuando pusieron el primero el caballero de la antigua república videojuego que está cancelado ese videojuego no se va a poner jamás a la venta a ver si sony en vez de de humo mostrase realidades hombre la verdad que estaría muy bien o sea no sé a mí me a mí me apena mucho lo de letra a mí me apena mucho antes pues mira había había diversos eventos si muchos de ellos eran de madrugada así que acierto no y dolía y dolía pero jo macho estaba evento desde microsoft evento de becesda evento de electronic arts evento de square evento de un montón de nintendo el evento de sony había un evento de ubisoft había un mogollón de eventos había por lo menos 7 u 8 luego estaba paralelamente el evento del pc y sea hubo una época que aunque fuese casi todo humo humo a expuertas pero al menos bueno podía sacar algunas conclusiones te reunías con los amigos te lo pasaba bien ahora no te puedes reunir con nadie va a salir todo muy escalonado con mucha diferencia de días no sé a mí no me gusta no me ha gustado esto la cancelación del e3 lo veo una auténtica una auténtica pena y una auténtica lástima también es cierto que la prensa yo aquí lo siento es por culpa de la prensa para mí es para mí para mí para mí el e3 se ha cancelado por el bajísimo nivel que tiene la prensa de videojuegos eran unos auténticos inútiles había que invitarlos siempre a que viajasen tal y cual y luego no no hacían bien su trabajo daban información totalmente sesgada yo recuerdo que uno de los videojuegos que según la prensa se había llevado el premio de la prensa al mejor videojuego del e3 un tal evolve el evolve claro si tú ves que la prensa ha viajado allí hasta los ángeles y que luego los tíos con toda su cara dura te dicen no 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 el mejor juego de la feria del e3 ha sido el evolve dice tío macho para eso no vayáis claro para eso no vayáis para dar más la información para que se vea vuestra desidia para que se vea vuestra cara dura para que se vea vuestra poca profesionalidad que más que periodistas más que prensa parecían simplemente niños pequeños usuarios ahí un poco en plan recreo no así no se podían cubrir las cosas para mí el e3 sobre todo ha fenecido tanto por culpa de sony por supuesto al irse en el 2018 o por culpa de la prensa internacional de lo mal que cubría en estos eventos de lo mal que han hecho todas estas cosas ya pues bueno las compañías han decidido que nos soltamos a la prensa nos soltamos la prensa y ya no tenemos que trabajar aquí hacer competencia entre los unos y los otros a ver en las comparativas quien gana quien no nos soltamos a la prensa ahora tendría que haber un fin de era un fin de era un fin de y claro y que el evento supuestamente sustitutivo del e3 sea el summer game fest del ojos derretidos que una persona que para mí para mí es profundamente desagradable lo demuestra aquí la poca elegancia lo poco enseguida de que ponen los del e3 que se ha cancelado el evento enseguida ya están ahí queriendo tener protagonismo poniéndole cosas realmente desagradables dice tío tío apartate ojos derretidos apartate tío que desagradable que eres no tenía suficiente con los gain awards que los bien aguas bueno este año ha sido el peor con diferencia los en aguas ya microsoft ha pasado como de la mierda de los en aguas han dicho que os den por culo directamente estos últimos en aguas ha dicho antes que os den por culo ojo derretido anda anda por ahí bueno si yo fuese microsoft vamos no participaba nunca en lo que son los en aguas pero de manera oficial de manera oficial nos negamos a participar y que nadie vote por ninguno de nuestros videojuegos oficialmente estamos fuera oficialmente estamos fuera y a tomar por saco y a tomar viento eso es lo que deberían hacer oficialmente estamos fuera de los gain awards ala aire está totalmente eso contra el encima son los premios que es que no representan nada a lo que es la comunidad de los videojuegos los que hemos jugado videojuegos toda la vida no nos representan nada es una hay una cosa que quieren hacer entre los globos de oro entre los oscars una cosa y descafeinada que no representa a los jugadores de videojuegos en primer lugar las categorías gain awards summer game fest que es ponzonia contra el macho y nos lo quitan y nos quitan el e3 nos quitan el e3 que todo más o menos se centraba bueno el e3 eran más o menos tres días en realidad era una semana y tal pero eran tres días sobre todo de eventos fuertes y uno decía vale este evento es a tal hora este evento a otro y hacíamos muchos directos y tal yo la verdad que me lo pasaba bien pero ahora cada uno va a ir a su bola o uno a lo mejor el 1 de junio otro el 5 otro el 12 otro el 20 otro entonces ya y otros como son y directamente no hacen nada pues vaya se ha quedado todo esto bastante desangelado lo único como digo la que es la feria del showcase lo que es el xbox showcase es realmente el e3 aunque la verdad que ya tiene tantísimo estudio de desarrollo y tiene a veces da que bueno al menos por ahí nos libramos por ahí nos salvamos pero me parece una lástima me parece una lástima en fin que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre la cancelación ya es oficial cancelación del e3 no sea una lástima pero bueno es lo que quería sony es lo que quería la prensa pipera la prensa sonyer oye pues ya lo habéis conseguido no sé contento va a haber más información para para los sonyers parece una falta muy grave de respeto hacia sus usuarios pero bueno que estéis vosotros muy bien por supuesto que instagram y only fans de mariales y mi canal secundario el mundo de sassel que lo paséis muy bien con los videojuegos muchos besitos hasta luego que estéis muy bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego